No lleno de confianza y de respeto a los demás Que es una banda amiga que no aguanta el corazón Que se venga conmigo que no lo tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que abrirse un poco que la muerte se me da Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que le toca sonrisa la muerte se va a vivir Que es una banda suelta guardador Que se venga de frente sea alegría o sea dolor Hoy nos ponemos un pin y nos ponemos a pentejar Hoy nos llevan al guiche como un bicho de mirar Hoy nos ponemos un pin y nos ponemos a pentejar Hoy nos llevan al guiche como un bicho de mirar Hoy nos ponemos un pin y nos ponemos a pentejar ¡Gracias! ¡Gracias!